Buen día a todos, vamos a dar inicio al acto de apertura de proposiciones en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 30 de noviembre del 2020, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en la avenida Hidalgo, finca marcada con el número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, en cumplimiento lo que establecen las bases de la licitación pública local número PLEC 62-054-2020, denominada adquisición de material para el área de mantenimiento, se hace constar la presencia de las siguientes personas, Norberto Vidaurri Coronado, en representación del órgano interno de control y del comité de adquisiciones, Mario López Santiago, en representación de la unidad centralizada de compras y Óscar Alejandro Espinosa Pérez, en representación del área requirente. Se hace constar que para este acto no hubo registro de proveedores interesados. A su vez, se hace del conocimiento de los participantes que el fallo correspondiente a este proceso se llevará a cabo dentro de los 20 días naturales posteriores a este acto. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el capítulo noveno de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente, en los artículos 115, fracciones segunda y tercera, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y al artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Consecuente con el desarrollo de este acto, los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de las personas que representan los artículos antes indicados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como al efecto fueron enunciados el 115 y el 134, lo que corroboran con su firma. A su vez, hacen constar que en este acto reciben copia del Acta de Apertura de Proposiciones y se informa que un ejemplar es puesto a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Siendo las 12 horas con 17 minutos del día 30 de noviembre del 2020, se cierra la presente acta, firmando alcalde de los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. ¡Gracias! Hacemos este acto Gracias.